Volar las amarillas, calandria de los sinopales Volar las amarillas, calandria de los sinopales Lleno cantarán alegres, los pájaros pertenales Lleno cantarán alegres, los pájaros pertenales Volar las amarillas, volarán no volverán Volar las amarillas, volarán no volverán El consuelo que me queda, es que de mi silla corredará El consuelo que me queda, es que de mi silla corredará El consuelo que me queda, es que de mi silla corredará Volar las amarillas, calandria de los sinopales Volar las amarillas, calandria de los sinopales Lleno cantarán alegres, los pájaros pertenales Lleno cantarán alegres, los pájaros pertenales Ya me voy, ya me despido, con sentimiento y dolor Ya me voy, ya me despido, con sentimiento y dolor Las amarillas volaron, se llevaron a mi amor 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 Las amarillas volaron, se llevaron a mi amor